Recordemos que el pueblo caraqueño se ha congregado el día de hoy en el centro de la ciudad capital, específicamente en la Plaza Miranda. Allí se conmemora o se recuerda lo que ha sido la video obra del prócer de la patria como es Francisco de Miranda. Vamos nuevamente a hacer el contacto con nuestra compañera que allí le da cobertura a quienes hoy han decidido recordar esta fecha significativa. Adelante. Comenzaron los actos conmemorativos y de reinauguración de lo que es la Plaza Bolívar, la Plaza Miranda, aquí en el casco central de Caracas. Aquí están personalidades como el alcalde Jorge Rodríguez, el vicepresidente de la República Aristóbulo Sturis, representante de la alcaldía de Caracas, ministro de la Cultura, Freddy Ñáñez, quienes están develando lo que es el busto de Miranda, aquí en el casco central de la ciudad de Caracas. El pueblo está congregado, feliz de poder disfrutar de estos espacios que han sido recuperados para todo lo que es la recreación de la familia caraqueña y, por supuesto, de todos los venezolanos. Gracias, generalísimo Francisco de Miranda. Entre las obras que se realizaron en esta plaza está la ampliación de las áreas verdes de 500 metros cuadrados a 1.500 metros cuadrados. También la incorporación de un parque biosaludable para todos los caraqueños que hacen vida aquí en la parroquia San Juan. Y, por supuesto, también un parque de recreación para los más pequeños de la casa. ...de la República Bolivariana de Venezuela, interpretado por la Orquesta Sinfónica Municipal, dirigida por el maestro Rodolfo Sanglin Beni y Daniel Gil, e izada de cuatro banderas mirandinas. ... 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 Bicentenario de la inmortalidad, hemos venido a rendirte homenaje. De un lado, el pueblo de Caracas rescata y rehabilita un espacio como la Plaza Miranda. Corazón de Caracas, corazón y de recuerdo en homenaje a tus luchas, a tu legado. Por otro lado, la juventud venezolana viene a comprometerse con la defensa de tu legado. Por otro lado, un día como hoy es para recordar el legado de Miranda, la unión de los pueblos de América, la unión de los pueblos de América, Colombia, hay que recordarla. Y hay que recordar la emancipación. De un lado, la lucha emancipadora, de otro lado, el esfuerzo unitario de nuestros pueblos. Esa lucha fue el sueño de Miranda, esa lucha fue la pasión y la entrega del libertador Simón Bolívar, que nos dejó inconclusa la independencia. Pero Chávez retomó el testigo de Bolívar y concretó las dos líneas del legado de Miranda y del legado de Bolívar. La emancipación y del otro lado, la unión de nuestros pueblos. Allí está UNASUR, allí está el ALBA, allí está el ALCA. Destruido, ¿verdad? Por nosotros, por Bolívar, por el sueño de Bolívar. Y vean ustedes hoy que todo ese sueño, que todo ese esfuerzo de independencia, de libertad, de emancipación y de unión de los pueblos, está amenazado. Está amenazado seriamente hoy, de manera que hoy no basta con que nosotros rindamos un homenaje y hagamos memoria de los aportes y el legado de Miranda, del legado de Bolívar, del legado de Chávez. Es necesario que hoy, cuando venimos a develar la estatua de Miranda, también en nuestros corazones hagamos el esfuerzo serio por adquirir el compromiso frente a la patria y frente a nuestro pueblo de defender su legado. Y asumirlo en un momento cuando la independencia está seriamente amenazada por el imperialismo y la oligarquía internacional. Hoy debemos jurar ante Miranda, debemos reasumir el compromiso de acompañar a Nicolás Maduro como presidente, que tiene en sus manos la continuidad del hilo histórico de Miranda, de Bolívar y de Chávez, y acompañarlo en la defensa de la unión de nuestros pueblos, por la felicidad de nuestro pueblo. Que viva la patria, que viva Miranda, que viva Bolívar, que viva Chávez y juremos acompañar junto a Maduro la defensa de su legado. Muchas gracias. Palabras a cargo del ciudadano Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas. Hoy, el pueblo de Caracas le rinde el más sentido de los homenajes, el más profundo de los tributos, a quien fuera el más universal, el más libertario, el más adelantado en su época en materia de conocimiento científico de las relaciones entre las sociedades, que es decir, en última instancia, de relaciones entre los seres humanos. El más universal de los caraqueños nació cerca de esta plaza, nuestro Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez. Nació de humilde cuna y fue y sintió desde muy temprano los rigores del sistema de castas de esta provincia sometida y subyugada por el imperio español. Tendríamos que pasar horas y horas hablando de la vida de este aventurero de las ideas, de la vida de este verdadero revolucionario universal, de su experiencia en la revolución francesa, en la revolución americana. Pocos son los seres humanos que pueden dar fe de que participaron en tres momentos libertarios en dos continentes diferentes. De su participación en el ejército ruso y del norte permanente puesto en la libertad de la patria en la que nació. Es curioso y es del esnable que el más universal de los caraqueños, que aquel que legara la más profunda de los ejemplos, el más profundo de los ejemplos de revolucionario para siempre, nos fue legado por esa historiografía oficial como una mirada triste en el lecho de una celda en la cárcel de Cádiz. A quienes estudiamos en las primarias, en los bachilleratos, antes de la revolución bolivariana, nos redujeron el ejemplo, la luz de Miranda a la imagen de Miranda derrotado en la cárcel de Cádiz. Así querían que el espíritu de Miranda estuviera en el espíritu de Venezuela, como la derrota de un revolucionario, como la tristeza y la soledad de aquel que hace 200 años pasó a la inmortalidad en una cárcel del Imperio Español. Pero vino un rayo luminoso que puso luz no solamente sobre el futuro de la patria, sino también rescató la imagen viva, la luz permanente del ejemplo de nuestros próceres, de nuestros revolucionarios verdaderos. Vino Chávez y dijo, es Miranda el más universal de los venezolanos y de los americanos, es Miranda el verdadero precursor de la vida republicana, es Miranda el verdadero padre de la Unión de República, que fue su sueño y se llamó Colombia. Su sueño irredento que después la espada del libertador y una cuerda de desarrapados que salieron de esta tierra, lo hicieron realidad cuando conquistaron la libertad para todo el continente americano. Así que nos sentimos profundamente orgullosos de devolverle a las caraqueñas y a los caraqueños esta plaza. Esta plaza que curiosamente primero fue mercado en los tiempos de la colonia y desde muy temprano en el siglo XIX se llamaba Plaza Miranda, pero no por nuestro generalísimo, no por nuestro precursor, no por nuestro revolucionario. Había un negocio aquí que lo atendía un señor de apellido Miranda. Después, en el rescate de esta zona, en el año 45, en el gobierno de Isaías Medina Angarita, Carlos Raúl Villanueva planeó la edificación de esta plaza, la construcción de esta plaza, que primero se llamó Bermúdez y después llevó justamente el nombre de nuestro precursor de la revolución americana, Sebastián Francisco de Miranda. Y en un gobierno de la Cuarta República, de la cual no podemos acordarnos en un día tan importante como este, esta plaza fue destruida. Esta plaza, en una supuesta restauración, le construyeron gigantescos materos que no servían para nada, que no fueron cuidados y que solo sirvieron para que un tristemente célebre gobernador de este Estado cobrara la comisión por la destrucción de no sé cuántas plazas en la ciudad de Caracas. Hemos devuelto entonces la Plaza Miranda en toda su majestuosidad y también en todo el concepto inicial que tenía. Será una plaza abierta para que nuestras niñas y nuestros niños vayan a sus parques. Será una plaza que rinde homenaje permanente al precursor de la independencia americana, Sebastián Francisco de Miranda. Nos sentimos profundamente orgullosos de que este bicentenario del pase a la inmortalidad de Francisco de Miranda sea un bicentenario en revolución, porque no tengan duda de que si todavía la oscuridad controlara el poder en Venezuela, no tengan duda que lo único que hubieran hecho un día como hoy sería colgar algún afiche con la imagen esa de Miranda preso en la carraca. Aquí vamos con Miranda vivo, aquí vamos con Miranda lleno de juventud en marcha hasta el Panteón Nacional, aquí vamos con Miranda revolucionario, aquí vamos con el Miranda que cuando hubo titubeos con motivo del grito de libertad del 19 de abril de 1810 y cuando se creó una junta para defender los derechos de Fernando VII, dijo que es Fernando VII del carajo libertad, libertad, independencia de la patria venezolana. Aquí vamos con el Miranda que el 19 de abril de 1811 le colocaría el tricolor en el pecho, en las mangas, a los pardos, a los indios y lo soltó por Caracas insistiendo en el grito de revolución e independencia. Aquí vamos con el Miranda que guía los pasos de la República Bolivariana, aquí vamos con el Miranda que levantó Hugo Chávez, aquí vamos con el Miranda del que nuestro libertador Simón Bolívar haría realidad ese sueño de construcción de la patria grande, de la patria americana. En estos días en que está amenazada este resurgimiento, este renacimiento de la soberanía, de la independencia, de la autodeterminación de los pueblos de América es, hay que reconocerlo y lo reconocen los pueblos del mundo, el ejemplo de Hugo Chávez, el que transformó la historia del continente americano, que estaba de rodillas a un nuevo imperio y que se levantó con el nacimiento del siglo XXI y nació para la independencia nuevamente, para la soberanía y para la autodeterminación. Ahora eso está amenazado, ahora las fuerzas de la derecha con saña intentan volver a poner de rodillas a nuestro pueblo, a esas fuerzas de la derecha nacional o internacional, le decimos, Venezuela ha resistido y resistirá, Venezuela se mantendrá independiente, libre, soberana, revolucionaria, con nuestro presidente Nicolás Maduro, dirigiendo los pasos y sosteniendo el legado de Hugo Chávez. A quienes están con esos sueños de retomar el poder para entregárselo a sus verdaderos dueños, le decimos, aquí en estos pechos, en los pechos de todas y de todos, está encendida la bujía y la llama eterna de Simón Bolívar, el libertador de América. En este pecho está encendida la llama eterna y permanente del más grande revolucionario del siglo XVIII y siglo XIX, nuestro Sebastián Francisco de Miranda. Y es el ejemplo de Miranda el que se proyecta más allá de los tiempos y por eso ha sido la juventud quien se ha tomado el día de hoy toda esta conmemoración del pase a la inmortalidad de Sebastián Francisco de Miranda. Por eso, con profundo orgullo les decimos, vámonos en marcha con el espíritu de Miranda en nuestros corazones y escuchemos a la juventud mirandina, a un joven diputado del Estado de Miranda, a Jenkelberto Bar, que se va a dirigir a ustedes para dar inicio a esta marcha de revolucionarios, a esta marcha de libertarios, a esta marcha de pueblo soberano, de pueblo irredento, de pueblo libre para siempre. Es independencia y patria socialista. ¡Viviremos y venceremos! Palabras a cargo de Jenkelberto Bar, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda. Muy buenas tardes compatriotas, camaradas, juventud revolucionaria, milicianos, mujeres, trabajadores, obreros, que hoy han hecho presencia, una presencia tan importante en este acto donde estamos conmemorando 200 años de la inmortalidad de ese gran hombre, de ese gran ilustre patriota venezolano que recorrió el mundo entero y que hoy nosotros podemos decir con inmenso orgullo que fue un patriota revolucionario como lo fue Miranda, el generalísimo don Francisco de Miranda. Hoy a sus 200 años nosotros a la juventud revolucionaria, esta generación bicentenaria que le corresponde asumir este inmenso reto, nos llenamos de orgullo, tener que asumir la inmensa responsabilidad de dirigir en un acto como este unas palabras significativas en honor al gran generalísimo Francisco de Miranda. Doscientos años han pasado desde aquel momento fatal en que la injusticia cobró la vida de Miranda allí, secuestrado en una cárcel allá en Cádiz llamada la Cámara de su patria que lo vio nacer. Allí condenó la historia y condenaron los historiadores de la Cuarta República, allí condenaron a Miranda. Allí nos dejaron a Miranda durante más de muchísimos años, más de 40 años, secuestrados, secuestraron a Miranda de la verdadera historia. Generaciones, generaciones completas jamás encontraron en un libro de la historia venezolana la verdadera razón y la verdadera gesta de este gran hombre universal como lo fue Francisco de Miranda. algunos historiadores llenos de gloria se encargaban pues de citar y mencionar y de encerrar a Miranda exclusivamente en el escenario de la carraca y lo excluyeron de tan noble gesto y tan noble lucha y causa revolucionaria que dio Miranda. Porque Miranda fue un hombre humilde, el hijo del pulpero que ni siquiera pudo entrar a la academia militar, ni siquiera pudo conformar parte del ejército porque venía de un sector muy humilde y no era permitido en la época. Ese joven mirandino que a sus 21 años estaba recorriendo el mundo y estaba formándose en las tropas de Francia apoyando pues la revolución francesa. Ese joven Miranda, único hombre americano que su nombre está plasmado allá en el arco de París, su nombre glorificando el nombre de los patriotas venezolanos, de los patriotas bolivarianos. Hoy vale la pena resaltar cómo la historia nos ocultó Miranda lleno de vida y nos los mostró derrotados, tristes. Esa misma historia que nos escondió durante muchísimos años a nuestro libertador Simón Bolívar. Esa misma historia dirigida por la oligarquía venezolana de aquella época que se encargó de encerrarnos a Miranda, de escondernos a Bolívar y de escondernos a Zamora. Esa historia que revive el comandante Chávez. Esa historia que pone en la palestra actual nuestro presidente Nicolás Maduro. Es con Chávez que se revive la historia de verdadero hombre universal. Ese hombre grandioso como lo fue Francisco de Miranda y que hoy nosotros le estamos rindiendo honores con nuestra presencia en esta plaza. Plaza por demás que tiene un significado histórico por el nombre que lleva de este insigne patriota, pero no porque se lo haya dado, no porque se lo hayan dado los gobiernos de la Cuarta República, sino por la gesta heroica en lo que significa para los bolivarianos y los revolucionarios mirandinos el nombre de Francisco de Miranda. Y así empezamos nosotros, pues. Dentro de unos minutos nosotros estaremos allá, allá en el Panteón Nacional, en un lugar que guardaron para Miranda, que cuenta la historia que dejaron las puertas abiertas para que algún día pudiésemos los venezolanos tener allí los restos del generalísimo Francisco de Miranda. Pues en estos tiempos de revolución, esta juventud revolucionaria bicentenaria se niega a tener que aceptar que Miranda tenga media puerta en ese espacio que han destinado para él. Esta generación bicentenaria sabe y siente que Miranda está desplegado por todas las calles de la patria bolivariana, que Miranda está desplegado por todas las calles de América Latina, que Miranda está desplegado por el mundo entero con su idea visionaria. Ese es el Miranda que nosotros recordamos, ese es el Miranda que el comandante Hugo Chávez rescató, el Miranda emancipador, el Miranda que dejó tres ideas fundamentales, nuestra identidad nacional, nuestra justa identidad nacional, ese Miranda que nos dejó su gesto independentista y ese Miranda que nos dejó ese gran proyecto de unión de la América toda, como lo fue la Colombia, que luego Bolívar iba a concretar en su proyecto la Gran Colombia, pero que luego el comandante Hugo Chávez concretó y hoy podemos decir que somos una gran patria bolivariana desplegada en toda América, desplegada por el mundo. Es tiempo compatriota de irnos a marchar, pero esta juventud bicentenaria lo asume el gran reto que nos corresponde en la historia en este momento. No tendremos más próceres ilustres que su destino sea como el de Miranda en la carraca. Nosotros hoy vamos a marchar hasta el Panteón Nacional, no para conmemorar la muerte de Francisco de Miranda. Nosotros nos vamos en avalancha bolivariana a conmemorar y a celebrar la inmortalidad de Francisco de Miranda, el bicentenario de este ilustre prócer y tenemos una cita con la historia. Esta generación tiene una cita con la historia. En el 2050 nos encontraremos con el tricentenario del natalicio de Miranda. Allí encontraremos una patria justa, allí encontraremos la justa independencia y consolidaremos la revolución bolivariana. Vayamos pues entonces, compatriota, con la emoción que nos caracteriza, con el colorido bolivariano y el tricolor bolivariano, vayamos pues en marcha, que allá nos espera la gesta heroica de Francisco de Miranda, acompañado de los próceres de la patria bolivariana. ¡Viva Miranda! ¡Viva la revolución! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva la patria entera! ¡Que viva Miranda! Interpretación de música de la banda sonora de la película Miranda, de la Villa del Cine, a cargo de la orquesta... Y nos vamos pues, compatriota. Nos vamos a la marcha con la avalancha bolivariana, digno característico del comandante Chávez. Con la alegría que nos caracteriza, subiremos pues al Panteón Nacional a decirle a Miranda que hoy está más vivo que nunca. ¡Marchemos, compatriota! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 con ellos para, de alguna manera, seguir avanzando en todo este proceso libertario. Continuamos y escuchamos a Andrea. Adelante. Hoy, recordando a nuestro Francisco de Miranda, luchador, que salió de nuestras fronteras a luchar por los pueblos del mundo, por la libertad y la independencia de los países, tanto en Francia como en Estados Unidos, que también luchó en Cuba. Pues, luchando por un mundo mejor, ese mundo que cauteliza a los venezolanos y ayudar a los pueblos de ser independientes. ¿Y tú, como joven, cómo te sientes de participar en esta movilización? Bueno, me siento feliz y la juventud patriota siempre recordando a nuestros héroes, a nuestras, las personas que lucharon por la independencia de nuestro país. Recordemos que Miranda fue uno de los creadores de nuestra bandera nacional. Bien, agradecemos la palabra de la juventud que está participando en esta movilización. Recordemos que Miranda es considerado el caraqueño universal que trajo la bandera patria luego de 40 años de gestiones y luchas por la libertad. Vamos a seguir conversando con el pueblo. Acá, la mujer liderando esta movilización. ¿Su nombre y su apellido? Rosaura. Ok, la importancia de esta movilización el día de hoy, ¿qué la motivó a participar? Bueno, porque se nos... ¿Qué la motivó a participar? ¿Puede que se nos... Dígame su nombre, su apellido, por favor. Bueno, sí, es la parte de las opiniones de las personas que están aquí participando, integrándose, reconociendo todo el legado del comandante supremo, Hugo Raza de Chávez. Bien, nosotros vamos a conversar a las personas. ¿Tu nombre y su apellido? Roxana Zacarías. Roxana Zacarías, estoy muy contenta de entrar en esta marcha porque estamos apoyando fielmente el proceso de Francisco de Miranda y el proceso que la juventud acompaña en esta marcha. 200 años del bicentenario del generalísimo Francisco de Miranda. ¿Cuál es el mensaje tú como jóvenes? Bueno, el mensaje para todos los jóvenes es que sigamos adelante, sigamos este proceso, que a pesar de los momentos difíciles que está pasando el país, la juventud va a salir adelante del ejemplo patriótico que hemos tenido siempre en Venezuela. Venezuela está amenazada por el imperio. ¿Qué le dicen? ¿Cómo se preparan? Nos preparamos siempre, siempre nos vamos a preparar para salir adelante porque la juventud no se rinde, la juventud siempre va a estar activa, trabajando, porque con trabajo es que mantenemos esa alegría y esa virtud de salir adelante. No estamos amenazados en ningún momento contra esa gente que siempre va a estar malintencionada. Bien, agradecemos la palabra de la juventud revolucionaria participando, dando sus mensajes que hoy día, pues, el Francisco de Miranda, el prócero de Venezuela, supo forjar los valores libertarios. Otro mensaje, ¿por qué crees que aún los valores libertarios de lucha independentista están presentes en el pueblo venezolano? Están presentes porque nosotros los llevamos en la sangre, nosotros los llevamos en la sangre y somos una juventud que siempre estamos preparadas para salir adelante y poner esos valores en práctica. Bien, es parte de la opinión de las personas que están aquí participando. Otro joven, otro joven incentenario, que va a expresar su mensaje, su nombre y su apellido. Julio Morgado. ¿Cómo te sientes de estar aquí recordando el legado del general Francisco de Miranda? Nosotros, aparte de apoyar al legado del comandante Hugo Chávez, apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro, siempre hemos estado en la lucha, con las líneas, con el trabajo y el material que nos ha dejado nuestro... nuestro Francisco de Miranda, para el trabajo de... para el trabajo mancomunado, como lo ha dicho él, un trabajo de lucha grande. Toda la juventud en la calle hemos estado aportando, cada día, poco a poco, en ese trabajo que siempre se ha llevado y en ese movimiento que dejó Simón Bolívar, dejó Francisco de Miranda, dejó José Sucre y todo eso. Bien, muchísimas gracias. Vamos a conversar con otra joven, que son las que están aquí, el inicio de esta movilización. Tu nombre y tu apellido, tu nombre y tu apellido. ¿Qué le dices al mundo de estos 200 años del bicentenario del fallecimiento del general Francisco de Miranda? ¿Por qué hay que recordar? Porque él fue un luchador, igual que el comandante Chávez, siempre tenemos que saber que estamos rodilla en tierra, seguir adelante. Rodilla en tierra. Bien, es la opinión de los jóvenes que están aquí participando, recordemos, hasta el Panteón Nacional va a llegar esta movilización, una movilización, como lo decía el alcalde Jorge Rodríguez, una movilización de patriotas, de revolucionarios, que recuerdan todo el legado del general Francisco de Miranda. Tu nombre y tu apellido. Mi nombre es Keiver González. Eres joven, ¿qué nos puedes decir de este personaje, de este prócer de nuestra independencia? Mira, te digo algo, aquí está la juventud hoy en día. Vamos junto aquí en una ola bolivariana al Panteón Nacional, y no va a conmemorar la muerte de Miranda. Vamos al Panteón Nacional a decirle a Miranda que está más vivo que nunca, y que aquí está una juventud bicentenaria que va a asumir la vanguardia de esta revolución. Hay una juventud que está en la calle desplegada, como lo dice el movimiento nuestro aquí en Caracas. Juventud a la calle. Y vamos aquí, la juventud, tomada junto de la mano, junto a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, vamos juntos al Panteón Nacional a conmemorar hoy, y decirle a Miranda que está más vivo que nunca, que aquí está una juventud que está dispuesta a darlo todo para defender la revolución. Miranda supo forjar los valores de justicia social, de libertad. ¿Por qué cree que están más presentes en la población venezolana hoy en día? Mira, hoy no damos cuenta que está derecha la calle, está hoy tratando de poner en juego lo que es la patria bolivariana. Nosotros hoy más que nunca estamos dispuestos a seguir esos ejemplos de Miranda, a seguir los ejemplos de Bolívar, y a seguir los ejemplos de nuestro Comandante Supremo. Hoy la juventud se va a desplegar a las calles, y vamos a tener tomadas todas las calles hasta que nosotros terminemos de garantizar la revolución bolivariana como tiene que ser. Bien, agradecemos las palabras de este joven que está aquí marchando, caminando, pero vamos a conversar con otra de los venezolanos que también ha decidido participar. Miranda era conocido como el caraqueño universal. ¿Por qué piensa usted que fue conocido así? También participó en varios momentos importantes de la época. Hoy, ¿por qué hay que enarbolar su pensamiento? Bueno, sí, precisamente, yo vengo de Caicara, del Orinoco, Estado de Olívar. Me llamo Ramón Bravo. Estamos aquí marchando porque los legados no se pueden olvidar. Miranda fue un hombre que libertó, estuvo en la batalla de Francia, estuvo libertando a los Estados Unidos, y orientó y enseñó a Simón Bolívar para liberar la América. Fue el hombre que trajo la bandera para Venezuela, que hoy, hoy, en nuestro orgullo, y después el Comandante Chávez le colocó las ocho estrellas. Nosotros estamos aquí demostrándole a la derecha internacional que la revolución bolivariana va a seguir siendo ejemplo del mundo, y por eso ha sido atacada y sediada por los grandes imperios, por los capitalistas que no quieren entender que el mundo cambió y cambió para siempre, que la igualdad es uno de los fundamentos esenciales de la revolución. Las computadoras de los bebés, las computadoras de los universitarios, todos los logros, las viviendas, los pensionados, de 300 mil a 6 millones de pensionados, eso es un modelo que contrasta con el modelo capitalista, el modelo socialista, es igualdad, es solidaridad, es respeto, es orgullo a todos los venezolanos, y por eso han atacado de manera feroz, de manera implacable a Venezuela y al modelo revolucionario. Nosotros desde Caicada de Lorinoco fijamos posición y seguimos apoyando la revolución bolivariana, y al presidente Nicolás Maduro. ¿Se identifica su nombre y su apellido? Ramón Bravo, de Caicada de Lorinoco, Estado de Olívar. ¿Cómo definiría usted esta movilización? Esta movilización es lo normal que nosotros tenemos que hacer, los venezolanos, los revolucionarios, los chavistas, los bolivarianos, los maduristas, tenemos que estar en la calle, tenemos que demostrar que tenemos pueblo para marchar, tenemos pueblo para trabajar, y tenemos pueblo para construir un modelo distinto al capitalismo. Agradecemos las palabras de los venezolanos incorporándose, caminando hasta el Panteón Nacional. Se reivindica hoy la obra del único latinoamericano que participó en momentos importantes, claves en la época. Vamos a conversar con la juventud. Su nombre y su apellido. William Suárez. William, ¿cómo recuerdas al general Francisco de Miranda? ¿Qué podrías extraer de todo su pensamiento? Bueno, lo primero es que él trajo la bandera a nuestro país. Aparte de eso, de que fue un gran maestro para nosotros, tanto como los pensamientos que dejó, y muchas cosas más. ¿Qué le dices al mundo? ¿Por qué te sumas a esta movilización el día de hoy? Por la juventud, sobre todo, mucho y más que todo por la juventud. Porque vemos que la mayoría de la juventud ahorita está perdida, andan en otras cosas, ¿no? Vamos a apoyar a la revolución, vamos a hacer calles, vamos a visitar partes donde no estemos como tal conectados con la gente, vamos a hacer cosas que nunca hayamos hecho. Como joven, ¿por qué es importante recordar el legado de nuestros próceres venezolanos? Es importante porque ellos fueron los que fundaron nuestra amada patria. Bien, agradecemos a los jóvenes dando su opinión, expresando sus sentimientos, y además toda su admiración a todos los próceres venezolanos. Dígame tu nombre y tu apellido. Junior Méndez. ¿Qué nos puedes decir del pensamiento y de la lucha libertaria del generalísimo Francisco de Miranda? Que es un gran admirante, lo admiro. Ese es el mejor hombre que he visto en la vida. Ese es el mejor ser humano que ha podido estar aquí en nuestra Venezuela unida. Lo extraño, para nosotros sigue todavía vivo. Ese es nuestro comandante mirandino. ¡Que viva! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! Porque hay que rescatar todo el pensamiento y la idea emancipadora de Francisco de Miranda. Bueno, Francisco de Miranda fue el gran luchador, fue nuestro gran mirandino. Tenemos que rescatar nuestros valores, nuestros respetos que ya tenemos, que somos buenos venezolanos, tenemos que ser respetuosos tanto con todos. ¡Que viva Maduro! ¡Viva Chávez! ¡Que seguimos aquí! Es una lucha de revolucionarios, es una movilización de patriotas que están aquí caminando hacia el Panteón Nacional, recordando y admirando, expresando sus sentimientos, el generalísimo Francisco de Miranda. ¿Tu nombre y tu opinión? Catherine Canelo. Bueno, Francisco de Miranda fue un prócer, nos ayudó y nos enseñó a lo que era la libertad, le enseñó a Bolívar y fue maestro de la juventud en su época y en este momento estamos recordando, ya que tal día como hoy fue que él partió físicamente y a hoy conmemoramos con una reactivación de una plaza que estaba mal utilizada y que ahora va a ser recuperada por la revolución, usada por los jóvenes, niños y ancianos de ahora en adelante en pro de recuperar la historia de Venezuela, en pro de mejorar la calidad de vida del caraqueño y de todos los venezolanos. ¿En la actualidad por qué hay que recordar todo ese legado y todas esas luchas patrióticas? Hay que recordar la lucha patriótica de Miranda porque él fue el que nos abrió el camino a la libertad, porque él fue el que nos mostró que con la libertad y con las bases de una mejor república, de una creación en unión, de una reconformación como república, como nación, es que íbamos a lograr las cosas nuevas, es que era que íbamos a llegar a nuevas metas, a crear en sí a una población basada en el amor y la paz. Ya para finalizar, el mensaje a toda aquella juventud que se una a la revolución, que la revolución está en las bases para el cambio, para la educación, para mejorar la patria, sobre todo la producción urbana en pro y en contra de esta guerra económica que nos tiene la derecha. Y ese es el mensaje, unirse y trabajar por el país. Gracias, Katherine. Bueno, dígame su nombre y su apellido. Hola, mi nombre es César Ortega Díaz. ¿Cómo se siente de estar aquí en esta movilización? Bueno, hoy más orgulloso que nunca. Realmente, rescatar a Miranda de la Carraca, Miranda vivo en las calles con Chávez, con el presidente Maduro, es fuerza de un pueblo que a pesar de las adversidades vamos a salir adelante. Y esto es un ejemplo para los pueblos del mundo ante la remitida de la oligarquía global y el capitalismo. La patria sigue, Bolívar vive, Miranda vive, Chávez vive y vamos para adelante con Maduro. El presidente Chávez y el presidente Nicolás Maduro rescató la figura de este prócer venezolano. ¿Qué opina sobre eso? Un prócer que también nos vendieron otra figura. Bueno, mira, Miranda es el venezolano, si se quiere, más importante desde el punto de vista de la universalidad y de nuestro gentilicio histórico. Sin lugar a dudas, Miranda en el arco más importante, en el arco de Francia, principal, uno de los principalísimos arquitectos de, si quiere, de la guerra de Inglaterra. Y también tuvo un papel bien proponderante también en la revolución francesa. Sin lugar a dudas, Miranda es un hombre para hoy, en estos tiempos de lucha, de batalla y victoria, un ejemplo a seguir. Y ahí está el pueblo, el pueblo en la calle, defendiéndose de la remitida de la oligarquía. Así que vamos para adelante con el amor, amor con amor se paga, amor a Bolívar, a Chávez, a Zamora, a Simón Rodríguez y a Francisco Miranda. Que vive a Chávez, que vive a Miranda. Bien, muchísimas gracias. Es la opinión de los venezolanos. Hoy podemos observar, podemos sentir la alegría de estas personas que están participando en esta movilización. Me estoy acercando aquí a donde está el ministro de Pueblo Popular para Deportes, Mervyn Maldonado. El mensaje a 200 años. Mira, bueno, muy contentos hoy. Aquí está la juventud venezolana, en las calles. Como ustedes pueden observar, se han desbordado nuevamente las calles de Caracas. Se han desbordado de la juventud patriota, esta juventud mirandina, esta juventud que hoy está en el bicentenario de ese paso a la inmortalidad, de nuestro Sebastián Francisco de Miranda, y que nosotros asumimos justamente esa lucha internacional, esa lucha por un mundo mejor, fue Miranda y lo sigue siendo el ejemplo para esa lucha en todas las latitudes de nuestro planeta. Ese Miranda, el venezolano universal, que con su legado ha inspirado a todas las generaciones que hemos seguido luego de su inmortalidad, para que levantemos las banderas por un mundo mejor, para que levantemos las banderas de la justicia, pero sobre todo para que levantemos nosotros las banderas de la independencia, de la soberanía, de ser libres. Por eso Miranda, en aquel 19 de abril, cuando se constituía una junta conservadora de Fernando VII, levantaba su voz airada y decía, ninguna junta conservadora, Venezuela, la patria grande, demanda libertad, demanda independencia, demanda soberanía, y por eso estamos nosotros aquí hoy, los jóvenes en las calles, con aplicación de nuestra soberanía, marchando una marcha de la juventud cívico-militar, la unión perfecta, en ese concepto que nuestro comandante Hugo Chávez nos enseñó en un solo objetivo, la unión cívico-militar para seguir garantizando el bien más preciado, justamente uno de esos bienes que fue Miranda quien nos lo impulsó, que es la independencia y la soberanía. Bien, agradecemos las palabras del ministro, también vamos a conversar con este pequeño, los pequeños de la casa también, ¿por qué te vistes el día de hoy así? Porque Miranda fue un gran luchador, es un gran hombre, trajo la bandera de Venezuela y... ¿Cómo te sientes de participar hoy aquí en esta movilización? Bien. ¿Qué es lo que más recuerdas de él? Este, lo que recuerdo de él es que... Él era como, bueno, era un gran luchador. ¿Tu nombre y tu apellido, mi amor? Cristian Carmona. Gracias, Cristian, así es. El tricolor nacional al frente de esta movilización que tiene como punto final el Panteón Nacional. Pero vamos a seguir conversando con las personas que están participando acá, nosotros ofreciéndoles todos los detalles de esta gran caminata, gran movilización donde toda la lucha, todo el pensamiento político, todo el pensamiento libertario del general Francisco de Miranda, está aquí, está en estas calles de Caracas nuevamente. Dígame su nombre y su apellido. Su nombre y su apellido. Ángel Pérez. Ángel, ¿qué lo trabajó el día de hoy para acá? Soy el patriota venezolano. La reconoción de la región de Francisco de Miranda. Hace 200 años, se investigó en su libertad por Venezuela. Entregó su vida en la barraca en España. Hoy en día estamos demostrándoles que somos venezolanos. Nacíos en cuna de libertadón. Tienen, muchísimas gracias. Dígame su nombre y su apellido. Armando Gratero, consagrado del municipio de la Nación de Libertadón, Comisión de Salud y Seguridad Ciudadana. ¿Por qué hay que sentirse orgulloso de este proce venezolano? Bueno, recordemos nosotros que el primero que nos habló de la colombella, justamente de la integración latinoamericana, de una sola patria grande como era América, fue justamente Francisco de Miranda. Ese hombre internacionalista, que fue el primero que viajó por todo el mundo. Recordemos que estuvo en la Revolución Norteamericana. Recordemos que estuvo también en la Revolución Francesa. Recordemos que a su vez estuvo en Rusia. Y todo justamente para buscar la independencia, la soberanía de la patria venezolana. Por lo tanto, es nuestro, el hombre más americano y más universal que hemos tenido nosotros en todo el tiempo histórico de la Nación. Por lo tanto, toda la juventud, todos los revolucionarios, esa misma lucha que tuvo él hace más de 200 años, hoy nuevamente la tenemos el pueblo venezolano. Y eso lo ha rescatado justamente el legado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien sacó a cada uno de esos próceres, a cada uno de esos héroes de la historia venezolana. Por eso hoy estamos pidiendo, a través de esta gigantesca marcha del pueblo venezolano, justamente reivindicar a ese Francisco Miranda que está más vivo que nunca. A ese Francisco Miranda que nos indica cuál debe ser la lucha, y la lucha hasta la muerte. No importa las vicisitudes que nos encontremos, lo idóneo es mantener el legado del comandante Chávez y, por supuesto, el legado del Francisco de Miranda. ¿Qué significa destacar y recordar el legado de estos próceres venezolanos? Bueno, nosotros entendemos que justamente ante los antivalores que tenemos en este momento, justamente lo que nosotros nos enfrentamos ante el capitalismo transnacional, ante el capitalismo salvaje, que lo dijo bien el Papa Juan Pablo II, nosotros estamos luchando justamente contra lo que vienen a ser los antivalores, es decir, la opulencia, la riqueza, y por el contrario, nosotros estamos defendiendo los ideales de Bolívar, los ideales de Francisco Miranda, que no son otros que la igualdad, la soberanía, que no es otra cosa que la fraternidad y la hermandad entre los pueblos. Por eso que nosotros creemos que este es un proceso profundamente espiritual, es la misma lucha de Bolívar, es la misma lucha de Cristo, es la misma lucha de cada uno de esos hombres que buscaron sencillamente la emancipación de los pueblos, de los pueblos del mundo. Por eso que estamos hoy aquí, defendiendo los verdaderos valores, los valores, te repito, de fraternidad, de hermandad y de soberanía, independencia y libertad de todos los pueblos del mundo. Bien, agradecemos las palabras, vamos a conversar con las personas que están aquí participando en esta movilización, su nombre y su apellido. Antonio Graterón. Los valores que siempre sembró por el mundo, por todos, varios países, el generalísimo Francisco de Miranda fueron la justicia, la libertad. Hoy, ¿por qué hay que recordar esos valores? Debemos recordarlos para recuperar nuestra esencia y saber que ese fue uno de los grandes procesos de Venezuela. ¿Cómo te sientes de estar aquí hoy con estas personas que se sienten orgullosas del generalísimo Francisco de Miranda y recuerdan su pensamiento? Mira, me siento orgulloso porque sé que no estamos solos, sé que estamos con una patria que sigue los ideales de Chávez, los ideales de Simón Bolívar y sobre todo los ideales de Francisco de Miranda. Me siento orgulloso. Bien, es la opinión de las personas. Recordemos, el generalísimo Francisco de Miranda era también conocido como el caraqueño universal. Es un hombre, un prócer excepcional que sembró los valores de libertad y viajó por el mundo también por sus luchas independentísticas. Nos vamos a conversar con otra de las personas. ¿Su nombre y su apellido? Nombre y apellido. Caterina Alfonso. Las mujeres aquí presentes en esta movilización. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Feliz, recordando los 200 años a la inmortalidad de nuestro Francisco de Miranda. Joven, revolucionario, joven que fue, como lo decía Chávez, el americano más universal. ¿Qué le dices al mundo a 200 años del bicentenario de fallecimiento al generalísimo Francisco de Miranda? Que en Venezuela se vive paz, en Venezuela se respira alegría. Hoy, como mujer, ¿cómo te sientes de estar aquí? Feliz, contenta de estar viviendo los tiempos de Chávez, en los tiempos de su hijo, Nicolás Maduro. Bien, agradecemos las palabras de las mujeres venezolanas. Vamos a conversar con otra de las personas. ¿Su nombre y su apellido? Carlos Chirino, militante de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vale, Carlos, como joven, ¿por qué hay que rescatar toda esa idea, todo ese pensamiento emancipador de Francisco de Miranda? Mira, porque era un luchador por la independencia de la patria, de la patria libre, de la patria soberana, que buscaba la igualdad, la inequidad de todas las personas. ¿Qué te motivó el día de hoy a venir para acá como joven revolucionario? Mira, porque debemos seguir luchando por la independencia de nuestro país, tal como le expresaba nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Cabez Prías, y como lo dice nuestro presidente, Nicolás Maduro. Rodilla en tierra, fusil al hombro, y vamos todos a apoyar a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. Bien, agradecemos las palabras de los jóvenes, recordemos que Francisco de Miranda fue el único latinoamericano que participó activamente en la revolución francesa, en la revolución de la independencia de Estados Unidos, y en la revolución libertaria de la América Hispana. Momentos claves en la época, dando valores de justicia y de igualdad, de justicia social. ¿Tu nombre y tu apellido? Mi nombre es Luis Heredia. ¿Te sientes orgulloso el día de hoy de participar en esta movilización donde se recuerda, se rememora todo el legado de Francisco de Miranda? Mira, sí, ¿cómo no sentirse orgulloso? Una vez más el pueblo bolivariano, la juventud chavista, la juventud patriota sale a la calle en esta fiesta de amor, en esta fiesta de alegría, en esta fiesta de solidaridad, ya que sí, celebrando, celebrando la eternidad, la eternidad de ese gran prócer, ese gran líder, independentista como fue Francisco de Miranda. que batalló, batalló en tres independencias distintas, en Europa, en América del Norte y aquí en Nuestra América. Latimosamente, los historiadores de la cuarta taparon esa gran gesta histórica que tuvo ese proceso, pero nosotros como nuevos jóvenes, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas, reivindicamos esa lucha, reivindicamos, y nosotros, a través de ese pensamiento de Simón Rodríguez, la creación, de esa creación del hombre nuevo, nosotros seremos el hombre nuevo, como ese hombre nuevo que fue Francisco de Miranda en aquella época. Nosotros debemos ser Miranda, debemos ser Chávez, debemos ser Bolívar, debemos ser todos esos próceres y seguir reivindicando la independencia eterna de nuestra Sudamérica. Esta movilización es un tributo que se le rinde a este héroe venezolano, pero ¿qué hay que hacer después de esta movilización? ¿Qué hay que tener presente? Después de esta movilización debemos seguir en las calles, agitando, formándonos, estudiando, para eso sí, seguir creando el hombre nuevo y defendiendo nuestra patria. Esa independencia que nos da nuestro comandante Chávez, esa independencia que es infinita, que no debemos dejar ningún intervencionismo imperialista que venga a nuestro país. Y nosotros como venezolanos resolvemos nuestros problemas y defendemos nuestra patria. Así que le hago un llamado a toda esa juventud, a esa juventud que a lo mejor no nos apoye, pero esa juventud que quiere trabajar, que quiere construir patria, que que venga, que venga, que nosotros apoyaremos y construimos el país potencia que tanto queremos. ¿Así es necesario retomar esos valores entonces hoy día? Claro que sí. Nosotros como jóvenes revolucionarios debemos seguir la gesta, la gesta patriótica, la gesta socialista y crear esos valores, esos valores de conciencia, eso porque no ha semblado antivalores, el imperio no ha semblado antivalores, que es la violencia, el consumo masivo de sustancias psicotrópicas. Nosotros como jóvenes debemos decirle no a todo eso y seguir adelante creando el país potencia, deporte, formación, educación y seguir dando las reivindicaciones sociales que dio nuestro comandante Chávez. Bien, muchísimas gracias. Recordemos entonces esta movilización es en tributo al generalísimo Francisco de Miranda, quien construyó un discurso de identificación suramericano y forjó una conciencia continental. Hoy, los venezolanos expresan que es necesario retomar esos valores incrementables de nuestros próceres. Dime tu nombre y tu apellido. Hola, Carlos Guía. Carlos, la importancia de tomar las calles nuevamente el día de hoy para recordar al prócer Francisco de Miranda. Bueno, nuestra revolución está sentada en los principios de nuestros próceres de la independencia, en especial el precursor Francisco de Miranda, al cual le debemos los inicios de los arboles de la revolución bolivariana, que es lo que nos ha traído históricamente aquí, la consecuencia de que estamos aquí históricamente. Y es para nosotros un orgullo levantar esas ideas, levantar estas banderas, esos propósitos y hacer honor a esas personas que lo dieron todos por la patria. Han pasado cientos años, ¿piensan que su pensamiento está aún vivo en los venezolanos? Bueno, se ve en las calles de Venezuela y en toda Latinoamérica la llama que se encendió desde esa independencia que ha levantado con dignidad nuestro presidente Comandante Hugo Chávez y nuestro presidente Nicolás Maduro y que sabemos que por más de 200 años más seguirá al frente de las ideas de las personas, de los pueblos y de la justicia, lucha por la justicia y la dignidad. Francisco Amidana también fue líder de la diplomacia en nuestro país y hoy también se ve con la gestión del presidente del primer mandatario Nicolás Maduro. Sí, precisamente el propósito de la libertad va acompañado de ese ejercicio de la diplomacia entre los pueblos con justicia, con la verdad por delante y sabemos que nuestro pueblo se ve representado en el ejercicio de esa diplomacia de paz. Bien, agradecemos las palabras de las personas que están aquí participando, recordemos que Francisco Amiranda nació en Caracas el 28 de marzo de 1750. Sus padres fueron Sebastián Miranda y doña Francisca Rodríguez. Él fue un hombre excepcional, un prócer que supo forjar los valores del espíritu con los valores de la vida política militar. Su lucha y sus gestiones por la libertad y la independencia de América Española están presentes en las calles de Venezuela. Han pasado cientos años de su desaparición física y aquí está el pueblo unido rescatando su pensamiento, rescatando sus ideas. Hoy el alcalde de Caracas ha reinaugurado la plaza Francisco de Miranda, un espacio también para el encuentro y para debatir y discutir todo ese pensamiento que siempre supo mantener el generalísimo Francisco de Miranda. Vamos a conversar con parte de las autoridades que están aquí en esta movilización al presidente del Consejo Municipal de Caracas, Naúl Fernández, para que nos dé también un mensajito la importancia de que el pueblo nuevamente ha tomado las calles para recordar a un prócer tan importante de nuestro país. Sí, yo creo que hay que recordar a Francisco de Miranda en los tres grandes eventos de la historia. Uno de ellos la revolución francesa, otro de ellos la independencia de Estados Unidos y el tercero por supuesto la independencia de Latinoamérica. Hay que ver cómo se plasma en Francisco de Miranda un hombre comprometido con la idea de la patria, un hombre comprometido con la idea de la independencia y de la libertad, un hombre militante de la libertad, militante de la vida, se convirtió por supuesto en el más universal de todos los venezolanos, reconocido por Simón Bolívar y por todo el pueblo venezolano. Bueno, lamentablemente la burguesía venezolana que era la oligarquía del momento no reconocía a Francisco de Miranda porque era el hijo de la panadera del vendedor de tela. Hay que ver el origen donde nació Francisco de Miranda, Francisco de Miranda el hijo del pueblo y hoy precisamente 200 años después le decimos a Francisco de Miranda en las calles de Caracas hoy 200 años después es el pueblo los hijos de la panadera, los hijos de los vendores de tela, los hijos de los trabajadores los que estamos llevando el gobierno bolivariano, los que estamos peleando por la independencia. Miranda no ha muerto, Miranda está vivo y hoy vive sin duda alguna en el proyecto bolivariano, en la revolución bolivariana, en el mensaje y la voz de Hugo Chávez, hoy en la convicción y la lealtad de Nicolás Maduro, hoy en la lealtad de este pueblo, no defraudaremos a Miranda, 200 años después este pueblo está comprometido con la independencia nacional, con la soberanía nacional y vaya nuestro mensaje a todo el imperio norteamericano y los imperios que hacen vida, que creen pues que pueden tomar posesión de nuestra tierra. Aquí hay un pueblo que desde las voces, desde la mano de Francisco de Miranda, de Bolívar y de Hugo Chávez ha asumido la independencia como un proyecto de vida. La oposición no tiene nada porque no tiene proyecto. Nosotros tenemos un proyecto que el primer objetivo de ese proyecto del plan de la patria es la independencia nacional. Hoy caminamos con esta bandera que es la bandera soberana que significa nuestra identidad, nuestra posición ante la historia y ante el mundo de determinadamente ser una nación libre y soberana. Así es, las palabras de Nahum Fernández quien también se ha sumado a esta movilización. Él ha dicho que los venezolanos defienden el proyecto independentista, el proyecto democrático y hoy con esta bandera lo demuestran. Dígame su nombre y su apellido, por favor. Dígame su nombre y su apellido. ¿Cómo te sientes de estar el día de hoy aquí en esta movilización? Feliz, contenta. Es lo que te trajo acá para recordar a Francisco de Miranda. Mira, Francisco de Miranda, hombre para mí bien. Un hombre que, aunque participó en varias revoluciones, fue un hombre que fue siempre fiel, nunca traicionó a nadie. Siempre fue a alejarla a su patria, a su principio. Fue quien nos diseñó esa hermosa bandera que hoy amamos que nuestro presidente Chávez la terminó como se se reivindicaba colocándole la otra materia donde está la representación de la provincia de Guyana. Y la verdad que para mí es una emoción y lo hago con todo el amor y todo el cariño. Marchar hoy en memoria de nuestro Francisco de Miranda y en apoyo también a mi presidente de Nicolás Maduro. Presidente, aquí estamos la juventud, aquí estamos las mujeres revolucionarias, rodillas en tierra con ustedes. Bien, eres muy joven, ¿cuál es el mensaje que le dice a los demás jóvenes revolucionarios como tú para rescatar todo ese pensamiento de los profesores venezolanos? Mira, que a pesar de... Pase lo que pase, tengamos las dificultades que tengamos, nosotros no nos podemos rendir. Nosotros no nos podemos humillar ni arrodillar por un kilo de harina, por un kilo de arroz. Nosotros tenemos que seguir rodillas adelante. Que sí, que sí, 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 Y te lo hablo yo como joven y como madre, porque también soy madre. Yo tengo mis hijos, pero si no hay arroz, hay papa, hay yuca, hay cualquier cosa, pero rodillas de esta revolución no se caen por nada del mundo. Así es, escuchamos entonces a las mujeres y a las jóvenes venezolanas ratificando su lealtad, su compromiso revolucionario en esta movilización. Vamos rumbo hasta el Panteón Nacional donde va a finalizar esta movilización. Esta movilización donde va a realizarse un acto protocolar y allí, pues, finalmente sus venezolanos van a poder nuevamente expresar ese sentimiento a ese líder revolucionario generalísimo Francisco de Miranda que participó en grandes luchas y en grandes revoluciones del mundo. Dime tu nombre y tu apellido. Ángelo Rivas, bueno, hoy la juventud venezolana, la juventud patriota, chavista, bolivariana, nos hemos venido a esta gran movilización en estos 200 bicentenarios del paso de la inmortalidad del generalísimo Francisco de Miranda. Aquí la mejor demostración de un pueblo psíquico, militar, donde la juventud 200 años después se viene a las calles de Caracas para irnos al Panteón con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Acabamos hace poco el alcalde Jorge Rodríguez acaba de inaugurar la nueva plaza de Miranda para el pueblo caraqueño, para que el pueblo caraqueño pueda disfrutar de una nueva plaza. Nosotros muy entusiasmados vamos a acompañar al presidente Nicolás Maduro al Panteón Nacional. Aquí está la juventud bolivariana, aquí está la juventud mirandina, aquí está la juventud venezolana, que decimos hoy 200 años bicentenario, que viva Bolívar, que viva Miranda y que viva la patria. 200 años después, ¿cuál es el compromiso de los venezolanos? 200 años después el compromiso es el triple y más y sobre todo de una generación de oro. Nosotros y nosotras la juventud venezolana tenemos en nuestras manos la garantía de la patria para más adelante nosotros, en nuestras manos está el presente y el futuro de la revolución bolivariana. El compromiso de este pueblo y de esta juventud es seguir avanzando de la mano del hijo del Chávez, el presidente Nicolás Maduro. Esto es una manifestación de amor también para recordar y rendirle tributo, pero ¿qué hay que hacer? Recordemos nosotros cómo la Cuarta República olvidó por completo el generalismo Francisco de Miranda. Nunca le hablaron a la juventud de nuestros héroes, de lo que fue Bolívar, de lo que fue Zamora, de lo que fue Miranda y vemos nosotros y notamos nosotros cómo gracias al comandante Chávez revivió y rescató la memoria histórica de los que fueron los próceres. Es la mejor demostración que hoy el pueblo venezolano sale a conmemorar el gran venezolano universal, nuestro gran Francisco de Miranda. Bien, agradecemos las palabras de la juventud. Acá se ha concentrado muchas mujeres, mucha juventud enarbolando el tricolor nacional y caminando hacia el panteón nacional. Pues son 200 años del bicentenario del fallecimiento del generalísimo Francisco de Miranda y los venezolanos recuerdan su pensamiento, su ideario político. Vamos a conversar con las mujeres también acá presentes. Su nombre y su apellido. Mercedes Polanco de la parroquia Santa Rosalía de Isla la Milagrosa. ¿Qué significa para usted Francisco de Miranda? Mira, lo más grande después de Bolívar y con... reviviendo a Bolívar, reviviendo a Chávez y reviviendo a Miranda, la patria está segura porque no lo vamos a dejar morir. ¿Qué es lo que más recuerda de este personaje excepcional de nuestro país? ¿De qué? ¿Qué recuerda de este personaje excepcional de nuestro país? Bueno, cuando fue a buscar la bandera y nos trajo el tricolor. Eso fue lo más bello. Después nuestro comandante Chávez nos la reivindicó porque teníamos siete y ahora tenemos ocho. ¿Quién es la opinión de las mujeres venezolanas? Aquí, esto se ha reunido. toda la población venezolana es una unión cívico-militar. Vamos a conversar con el diputado aquí del Estado Miranda para que nos dé un mensaje. Hoy a 200 años después. Bueno, hoy precisamente 200 años han pasado de la partida física de nuestro generalísimo Francisco de Miranda. 200 años nosotros hemos venido hoy acá a marchar con la juventud revolucionaria, a marchar con la militancia revolucionaria, con aquellos mirandinos y mirandinas que sienten a Miranda dentro de su corazón, que llevan esa gesta heroica de este gran patriota en las venas. Hemos venido a marchar. Ahorita vamos a entrar a un acto por el presidente Nicolás Maduro en el Panteón Nacional. Pero bien es importante resaltar que este Miranda, Miranda, el hombre universal que desde Caracas se convirtió en un hombre para todo el mundo. Es importante resaltarlo, quererlo, amarlo, como Miranda siempre fue. No recordarlo en la Carraca, como nos lo quisieron mostrar durante muchísimos años en la historia. Esos historiadores colorizados, esos historiadores pertenecientes y respondiendo a las oligarquías, nos ocultaron a verdadero Miranda. Es el comandante Hugo Chávez el que nos rescata a Miranda y nos muestra su verdadera gesta heroica. Y hoy podemos decir que Miranda es uno de los hombres más grandiosos que ha parido esta tierra venezolana y que contribuyó durante todo el proceso independentista a todas las luchas que se dieron dentro de las épocas de la colonización, donde Miranda jugó un papel fundamental y formó parte del proyecto independentista con tres claras ideas. En primer lugar, la identidad nacional. Miranda fue un fiel defensor de la identidad nacional. En segundo lugar, Miranda fue un gran gestor de la idea independentista. Y en tercer lugar, Miranda fue un gran amante de la unión de América toda. A esa América que llamó la Colombia, a esa América que luego Bolívar llamó la Gran Colombia y que el comandante Hugo Chávez gestó como la gran UNASUR, con la gran patria bolivariana, que es la parte grande que soñaron todos nuestros próceres. Yo creo que hoy nosotros venimos al Panteón Nacional a celebrar, a celebrar 200 años de la inmortalidad de Miranda, porque Miranda está más vivo que nunca y está en el corazón y en la acción de cada uno de nosotros los revolucionarios. ¿Qué se siente en esta movilización? ¿Cómo podía describir todo el sentimiento que está aquí presente? Frente a todas las adversidades estamos haciendo una gran marcha cargada de mucho colorido, de mucho compromiso. Esto es muestra una vez más de que el pueblo venezolano apuesta a la paz, que apuesta a la vida, que el pueblo venezolano quiere salir de sus dificultades superándolas nosotros mismos en el entender de nuestras relaciones. Eso es lo que está apotando nuestra patria bolivariana y con esta marcha que hoy se está realizando creo pues que conmemoramos los 200 años de la inmortalidad de Francisco de Miranda. Extraordinaria marcha, felicitar al pueblo por todo este inmenso apoyo que nos ha dado a la revolución bolivariana y nuestro presidente Nicolás Maduro. Así es, en palabras de Roberto Piña él ha expresado que esto es una demostración de paz. El pueblo venezolano nuevamente demuestra esa unión cívico-militar y además toda su admiración, todo su respeto, todo su orgullo por esos próceres que dieron todo por la gesta independentista, por rescatar esos valores de justicia y de solidaridad. Dígame su nombre y su apellido. Magalito Isabel Escalona Roldán y vengo representando a Simón Bolívar, Estado Miranda, San Antonio de Llanes, con Jeve Kertobar y Azul Llanes. ¿Qué significa para ustedes Francisco de Miranda? La grandeza, la libertad descubrió Cristóbal Colón descubrió América, la coquina y eso es lo más importante, Cristóbal Colón y cumple años Francisco de Miranda, cumple años el día de el 28 de febrero y cumple mi hijo año también. ¿Qué le dice el mundo hoy? ¿Cuál es el mensaje al mundo? El mensaje, el mensaje, bueno, el mensaje ahorita estamos recordando no muerto, sino vivo y más vivo está echado todavía aún que nos está vigilando de allá arriba del cielo porque es lo más grande y con la más dura hay patria, con los escuelinos no hay nada, la puesta es la vida, la puesta. Es un pueblo unido conmemorando el Bicentenario de la Muerta de Francisco de Miranda también expresando sus mensajes de sentimiento, de respeto, en honor a este prócer que lo dio todo en nuestro país y que hoy nuevamente el pueblo de Venezuela recuerda, toma las calles, ya estamos muy cerca de llegar al Panteón Nacional, recordemos, allá se va a pasar un acto particular donde va a ser presente el presidente de la Muerta hoy está presente de diferentes autoridades también para recordar ese legado o ese legado de la integración. Él es un prócer excepcional que está cambiando con los proyectos revolucionarios.